El Repredio es prácticamente un patio municipal y la plata que le entra ahí nunca hace nada. Todos los años prometen y nunca hace nada. Siempre es lo mismo. Nunca se arregla. Y eso es una... vos estás parado y vienes a usted, al llegar, te vas, te cobran igual. Y siempre es lo mismo. ¿Cuánto le cobran por estar aquí por cada día o cómo pagan? Te cobran 90 pesos por día. Llegaste, saliste, 90 pesos. Y prácticamente tienen un baño en pésimas condiciones. En pésimas condiciones y esto es, la verdad, un chiquero cuando llueve. Estoy desde el martes. El martes he llegado acá y estoy como todo con cebolla. La misma mercadería que están todos acá cargados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se demora tanto en cruzar el transporte, los camiones con carga, para exportar productos, materias primas, hacia Brasil? No, y la verdad que acá en esta aduana no sé cuál es el problema, ¿no? Porque nosotros vamos mucho también a Foya, a Dionisio, a Sequeira y allá es rápido. Allá en dos días, tres días, ya está volviendo vacío, ya era así, ¿no? Bueno, también esta es la primera vez que me tocó venir acá y quedarme tantos días, ¿no? La verdad, el año pasado cuando vine era bastante rápido, tal. Entonces, no sé cuál es el problema actual ahora acá. ¿Cómo es esta playa de estacionamiento? ¿Tienen algún tipo de servicios? Veo que es una playa de estacionamiento sin ningún cerramiento, no tienen ningún perímetro. ¿Cuentan con algún baño o algo como para brindarles algún tipo de servicios a los transportistas que vienen aquí a esperar varios días para trasladar la carga hacia Brasil? Y mirá, es como toda aduana argentina acá en misión. Baños tenemos, tenemos sí baños, por ahí, como ven, es todo abierto nomás. Seguridad no, seguridad nadie nos brinda acá. A la noche esto se hace muy oscuro y con toda la cantidad de camiones que hay, no ven ni a dos metros, ¿no? Porque no hay iluminación, eso sí, no hay iluminación, es oscuro en la oscuridad total.